¿Qué tal? Bienvenidos al vigésimo programa de ¿Y ahora qué? Por lo tanto, ya son 20, incluso algunos más, los periodistas con los que hemos charlado sobre la crisis sanitaria que hemos vivido y sus consecuencias en la política, la sociedad y sobre todo en los medios de comunicación. Los podcast del debate de hoy, ya sabéis, los podéis escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. José Ignacio, a por el 20, todo tuyo. Muchas gracias, Pablo. Hoy vamos a comentar el panorama que se nos queda después de la crisis de la COVID-19 con un periodista que dirige, ahí es nada, el diario propiedad del mayor grupo editorial en lengua castellana. Ahí queda eso. Todo un clásico ya de la creación de opinión al que vamos a saludar enseguida. No sin antes saludar primero a la periodista que nos va a ayudar a Pablo y a un servidor a llevar las riendas de esta charla. Ni el confinamiento puede con su poder de convocatoria. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y el cardenal Juan José Omeya, presidente de la Conferencia Episcopal Española, debatiendo sobre una nueva globalización. El acto es el 17 de junio a la una del mediodía. Cuando estamos grabando no se ha producido, pero cuando usted escuche esto, sí. Seguro que ha ido muy bien en la Fundación Pablo VI, que es donde trabaja Sandra Várez. Muy bienvenida. Hola, ¿qué tal, José Ignacio? Gracias por la publicidad. La verdad es que está siendo un auténtico éxito estos diálogos. Con este ya cerramos esta serie de foros sobre el mundo post-COVID, en los que hemos tenido, como bien dices, a Luis de Guindos, a Juan José Omeya, a Victoria Camps en diálogo con Luis Arguello, a Juan José Laborda en diálogo con Julio Martínez, o Antonio Garamendi en diálogo con el obispo José Joseba Segura. Ha sido todo un éxito y te agradezco la publicidad. Como cualquier cosa que organiza Sandra Vález, pues siempre un éxito, deseando ya retomar en cuanto se pueda esos encuentros ya en formato presencial, todos compartiendo el mismo espacio. Bueno, seguro que si nosotros decimos director de periódico, usted hace unos años pensaba en Pedro J. Ramírez, en Luis María Anson, en Juan Luis Cebrián. De un tiempo a esta parte decir director de periódico en España es pensar en él. Quizá tenga que ver su multiplicación en todo tipo de tertulias televisivas, particularmente en esas en las que se encuentra solo ante el peligro. Lo cierto es que es el decano de la prensa española, y más hoy, que el día que estamos grabando hemos conocido que el país anuncia el cese de Soledad Gallego Díaz. 12 años lleva al frente de su periódico. El periódico es, por cierto, la razón. Como él mismo repite con mucha frecuencia, es doctor en Derecho, es profesor de Historia, ha sido diputado en el Parlamento y ha trabajado muchos años codo con codo con Mariano Rajoy. Y otra característica, cae bien hasta aquellos que menos comparten su visión del mundo. No muchos pueden decir en España que han inspirado personajes de Marvel. Francisco Marguenda, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues, Francisco o Paco, como nos has pedido que te llamemos, porque nos has pedido que te apemos del usted. Paco, ¿y ahora qué? Bueno, y ahora qué es una pregunta complicada, ¿sabes? Hablo para el oráculo de Delfos, pero para este periodista, pues te diría que ahora qué... Todo va a depender de cómo evolucione la pandemia. Es decir, si se encuentra la vacuna y los retrovirales, pues el ahora qué significará varias cosas. Uno, que volveremos a la normalidad. A mí ese término comunista de nueva normalidad me parece ciertamente espantoso. Es decir, que eso es nueva normalidad. Volveremos a una normalidad. Ya sabéis que las sociedades, las personas, olvidan lo malo. Lo malo, pues si uno se hace daño, se rompe una pierna, Dios no lo quiera, pues luego, pues sí, te acuerdas que te rompiste, pero siempre lo bueno se pone en una balanza y supera más que lo malo. Por tanto, hombre, tendremos el recuerdo de lo que ha sido esta catástrofe sanitaria, tendremos ese recuerdo, pero yo sí que creo que volveremos a una normalidad. Nos abrazaremos, nos daremos la mano. Lo que ahora no hacemos, lógicamente, este que llaman distanciamiento social, se acabará. Lo malo que sí que quedará, pues es una crisis económica inimaginable. Es decir, en enero, pues vivíamos en un mundo feliz. Pensábamos que el crecimiento económico, hombre, con todas las dificultades, creceríamos un 2%, un 1,5, etcétera. Ya lo que sabemos es que tenemos un escenario, pues apocalíptico, económico, que veremos cómo salimos de él. Saldremos, por supuesto, siempre se sale, pero se saldrá pues con mucho dolor, con muchas pues empresas destruidas y con mucha gente, desgraciadamente, que ir al paro. Eso es como y ahora qué. Pero, por tanto, yo la parte social creo que volveremos a ser lo que somos, gente mediterránea, gente que nos gusta alegre. Bueno, ya se ha visto con el desconfinamiento cómo la gente ha salido alegre, a la que ha podido ir en bici, a correr, a ocupar el tiempo, etcétera. Es muy nuestro, ¿no? Es una característica histórica como sociedad que yo creo que no va a cambiar para nada. Paco, en vuestro caso, en La Razón, la pandemia ha venido con cambios, ha coincidido en el tiempo un cambio importante, la salida de Alfonso Usía. Ya nos contarás los motivos si quieres, si no, tampoco queremos meter el dedo en ninguna llaga. Pero eso ha supuesto remodelar algo tan importante como la contraportada. Sirva de ejemplo, yo, por ejemplo, tiendo a leer el periódico siempre del final al principio, es decir, que la contraportada es algo muy importante en un periódico. Ahora apostáis por viaje con nosotros, con varios reporteros, periodistas de La Razón, rotando con un texto propio, que es una columna de opinión, un texto de opinión más creativo, y un artículo diario que viene firmado por ti. Este formato ha venido para quedarse, eso por un lado. Y por otro lado, ahora mismo La Razón tiene una serie de contenidos premium. No sé si os encamináis hacia un modelo de pago como el que acaban de implantar el país y el mundo, y si eso es la solución para luchar contra la oleada de fake news, de informaciones por WhatsApp, de todo tipo de desinformaciones que hemos visto especialmente subrayadas y acrecentadas en la pandemia. No, en primer lugar, lo de Alfonso, que coincidimos muchos años en ABC, luego muchos más también aquí en La Razón. Primero yo como subdirector y delegado en Cataluña, y luego como director pues ha sido doloroso. Él decidió que, bueno, la verdad es que nosotros decidimos cambiar la contra y hacer una contra distinta donde hubiera ido mi artículo por arriba y se mantenía el artículo suyo por abajo. Y entonces él decidió que no quería, que él no estaba dispuesto a compartir esa página con el director del periódico. Él lo ha dicho públicamente, que le pareció mal. Luego lo enmascaró diciendo, bueno, lo que además se ha publicado y además pues en alguna emisora de radio él intervino, concretamente en el radio donde Federico Géminos Santos, y reconoció que era así, que no estaba dispuesto. Luego lo enmascaró diciendo pues que si nosotros éramos, que lo había pedido esto el gobierno, vamos, es una cosa disparatada. Cualquiera que nos conozca y cualquiera que vea la portada de La Razón cada día, que somos muy duros con el gobierno, los editoriales, mis propios artículos, es como alienígena. Esas excusas y fue un golpe de soberbia que podemos tener todos. Él decidió que dejaba el periódico y dejó el periódico. Ya está. Luego reconoció pues que efectivamente lo que yo había contado era estrictamente cierto. No hay más. Es decir, pensar que este periódico puede influir Pedro Sánchez, vamos, yo creo que es no leer el periódico. Además, precisamente esos mismos días salían titulares durísimos contra el gobierno. Bueno, cada cual es libre de seguir escribiendo en un sitio o no escribirlo. Yo al final dependemos de nuestros lectores que saben cuál es la línea del periódico. Luego lo que hace en referencia pues la contra, como decía, se va a quedar así. Es decir, ya esa es la fórmula que hemos elegido. Y luego, pues bueno, esta situación de crisis también ha sido en cierta forma, y quiero que se interprete una oportunidad. Nosotros justo en ese momento había, pues a la subdirectora Pilar Gómez la había nombrado subdirectora de información, es decir, número dos del periódico. Había realizado algunos nombramientos con el concurso lógicamente del editor del periódico y estábamos trasladándonos a una nueva nueva sede social, que es donde estamos ahora instalados, aquí en Juan Ignacio, Luca de Tena, donde precisamente pues se ha trasladado todo el Grupo Planeta. Es decir, que el Grupo Planeta, todas las sedes que tiene en Madrid, pues las ha trasladado aquí. Entonces nosotros la idea precisamente es ser una cabecera que tiene la suerte de tener dos ediciones, una edición en papel y una edición en web. Entonces, la edición en papel lógicamente es una de nuestras señas de identidad, es una fortaleza. Todos los que se autodenominan pues digitales nativos, que a mí eso me parece un con todo el respeto ridículo, todos somos digitales. De hecho, los digitales que tenemos ediciones de papel somos el top 10, ¿no? Es decir, coge los 10 primeros, pues casi todos estamos allí. Digo los periódicos, lógicamente, país, mundo, ABC y la razón. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es mantener el papel con toda su potencia, insisto, como una de nuestras señas de identidad y la otra intentando pues eso, dar un periódico de calidad dentro del espacio ideológico donde estamos situados, que es el centro derecha. Entonces, somos un periódico con una línea de defensa de la constitución, de la monarquía que nos une a todos y lo que hace referencia al humanismo cristiano sin ser un periódico clerical. No somos un periódico de sacristía, somos un periódico que defiende esos grandes valores que representan muy bien la sociedad española y europea. El siguiente paso, ¿cuál es? El tema de la edición digital. Nosotros en la nueva redacción yo ya impuse un modelo que es el modelo de sillas-mesas calientes, que se llama, es decir, donde muy poca gente tiene una ubicación, hay muy pocos despachos, solamente el mío, lo que hace referencia a redacción, los subdirectores encantados pues están con el resto, lógicamente, y entonces lo que hacemos es que cada persona puede sentarse donde quiera, hay unos armarios, ni siquiera ya hay cajoneras, es un modelo ya muy anglosajón que podéis ver, como conoceréis los tres muy bien, en cualquiera de las multinacionales, es ya muy habitual. Y entonces el siguiente paso, como decía, es el tema de la integración plena de lo que es la redacción, que ya no hay dos redacciones. Un poco la oportunidad que decía de esta triste crisis nos ha servido para que toda la redacción esté en teletrabajo. Es decir, aquí viene quien le apetece, por la razón que sea, alguno me ha dicho, oye, que quiero ir a la redacción. Pues ven, te encanta, yo vengo todos los días, mañana y tarde, yo no he cambiado el ritmo, creo que es bueno venir. Y entonces diréis, ¿y por qué es bueno? Pues porque toda una redacción ha sido capaz de sacar las dos ediciones, la edición de papel y digital, sin estar en el periódico. Los que han venido es, pues a lo mejor, porque ya que los periodistas teníamos esa movilidad, pues aprovecharla y poder no estar todo el rato en casa, como es obvio, ¿no? Pero también luego el otro aspecto fundamental es que hemos de caminar a una mezcla en la edición digital de abierto y de cerrado, lo que se llama muro de pago, donde una serie de contenidos estén cerrados y que los lectores puedan leer el primer párrafito, el titular, y luego, pues si quieren continuar, pues el contenido premium que se llama, pues que tengan que pagar. Así lo están haciendo otros periódicos, pues que van en esa línea y es hacia donde tenemos que caminar. Lo que sería la parte más de inmediatez, la noticia, esa no la vas a cobrar, es decir, tiene que estar en abierto, pero en cambio todo lo que es la opinión, lo que son los artículos y además profundidad, las informaciones exclusivas, pues hay que hacerlo así. Tengamos en cuenta, nosotros tenemos una ventaja, tenemos desventajas como todo en la vida, y es tener una redacción grande, potente y rodada, que es la baza que tiene el país, que tiene el mundo, que tiene ABC y que tenemos nosotros, que tiene la vanguardia. Digo, para no citar, a mí eso intentó ser elegante, es decir, todos tenemos esa ventaja de unas redacciones potentes y bien estructuradas. Paco, yo quería ir un poco al tema estrella este que está ahora sobre la mesa, que es lo que llaman la crispación, la polarización. Y bueno, si durante el confinamiento el debate o la guerra política estaba centrada en si se estaba ocultando una información sobre las cifras reales de muertos, ahora, en este periodo de desescalada, la batalla tiene como protagonistas a los ancianos, que parece que son lanzados de una bancada a la otra, incluso de una portada a la otra. ¿No cree que quizá en este momento en el que la información, creo, debería ser servicio público, porque la gente quiere saber qué está pasando, qué va a pasar mañana y cómo vamos a salir de esta, a lo mejor olvidar un poco más el juliganismo periodístico, ir más al servicio público en este momento. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo ves, Paco? Perdona. Yo no lo veo así, yo creo que al final los periódicos tenemos que tener una línea editorial, como la tiene el New York Times, el Washington Post, Wall Street, cualquier periódico, en Francia, Le Monde, Le Figaro, cada uno tiene su línea editorial. Intentar acallar las opiniones de una sociedad en aras del bien común es muy peligroso, es decir, eso lo hemos vivido y tiene un tic autoritario que me parece absolutamente inaceptable. Hemos de pensar que los lectores son ciudadanos que saben perfectamente lo que es discernir, si lo que tú publicas es incorrecto, si tú estás sesgado o está manipulado, es decir, el lector lo sabrá, lo va a entender rápidamente y puede cambiar, puede no comprarte. O lo mismo que en una cadena de televisión puede coger el mando y cambiar, o en una emisora de rario mover el dial. Por tanto, yo no creo que sea así. El gobierno también ha decidido actuar en solitario, no olvidemos que es un gobierno, y además, tal como ellos le dicen, socialcomunista. Esa es la realidad, es decir, que no es un gobierno que esté en la centralidad. Es la primera vez que en el gobierno de España, el gobierno de coalición, y que además está fuera de la centralidad. Hasta ahora era UCD primero, luego fue PSOE, un PSOE que se modeló, y luego fue PP, PSOE, PP, y ahora el comunismo está dentro del gobierno. Ya está, es un dato objetivo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ellos no han querido hacer, como en otros países europeos, donde había coaliciones más centradas, como Alemania, pues hacer una política en esa dirección. Yo creo que el problema de fondo es que el presidente es prisionero de esa realidad. Por una parte tiene la paz en la calle, bueno, más allá que si las manifestaciones y tal, pero vamos, no hay la crispación que provocaba el 15M, todo aquel movimiento de no nos representan, etcétera, etcétera. Acordémonos que era permanente, que si los desahucios, España se hundía, es decir, la insolidaridad, etcétera, y fue llegar a la izquierda a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, que se acabó por lo visto y ya dejaron de haber desahucios y ya se terminó todo. Entonces, es lógico que la sociedad esté crispada por varias razones. Primera, nos han sometido a un estado de alarma, en aras del bien común, de lo que es la salud pública, pero claro, la gente estaba en casa, encerrada, estaba cabreada, quieras o no. Pues una cosa es estar de vacaciones y otra cosa muy distinta es estar encerrado y no poder salir de tu casa, no poder pasear, no poder ir con tu familia, no ver a tus padres, no ver a tus hijos, etcétera. Es decir, que yo he estado varios meses sin poder ver a mis hijas, porque están, vamos, en Barcelona. Dos de ellas todavía no las he visto, aún así, porque por trabajo ha podido volver aquí a Madrid. Por tanto, hay ahí una situación de enfrentamiento político donde a mí me es igual quién es el más culpable, pero el hecho es que creo, sinceramente, que el presidente del gobierno no ha hecho los esfuerzos que tendría que haber hecho para intentar alcanzar consensos, pero claro, ahí tenía un gobierno que depende de los independentistas, aunque es verdad que Ciudadanos le ha apoyado en las últimas ampliaciones del estado de alarma. Es decir, es un escenario políticamente muy complicado. Luego, la utilización del tema de las residencias. A mí me parece, al igual que dije que lo del 8M, la denuncia contra el delegado del gobierno, lo dije al principio, no tenía recorrido penal, no tenía ningún sentido. Pues lo mismo digo ahora, intentar ahora politizar el tema de las residencias de ancianos. Otra cosa es la vía judicial, que haya personas que hayan perdido a sus padres, a sus tíos, es igual, a quien sea, que quieran un resarcimiento en la vía judicial porque crean que hay una culpabilidad. Pero claro, hemos pasado de aplaudir en las ventanas al sistema sanitario, ahora exigir determinadas responsabilidades. Yo quería preguntarle, porque vivimos durante la cuarentena un momento, podríamos decir, icónico, que es ver todos los periódicos con la misma portada, con un mensaje institucional, y por ahí va mi pregunta. ¿Puede la publicidad institucional perfilar o influir en la línea editorial de los medios, realmente? No, no, no. Aquello, además, me lo he preguntado. A mí me llamó la atención porque hay marcas comerciales que te piden la portada, la pagan, la pagan, por cierto, muy bien, y hemos visto un domingo a todos los periódicos importantes con la portada de una empresa o de un banco y nadie se ha sorprendido. Entonces me llegaron a decir que era en aplicación del estado de alarma y tal. Y bueno, pues qué barbaridad. A mí simplemente el director de publicidad me dijo oye, hay portada publicitaria que es publicitaria del gobierno. Pues perfecto, si quieren pagar. Otra cosa es si tú estás de acuerdo o no con el lema, que a mí me pareció muy malo, me pareció un gran error el planteamiento, pero bueno, cada cual es legítimo. Aparte, como sabéis, la legislación vigente, que por cierto viene de la época de Franco, establece que el director tiene capacidad de veto sobre todo, que es una de las cosas que también le usía cuando hacía alguna de sus maldades, alguna de ellas me decía si quieres ejercer el derecho de veto, no, no, publica lo que quieras. Entonces eso enlaza con lo del principio, que me había olvidado. Usía hizo artículos criticando al propietario del periódico, a José Manuel Dara, a Planeta, Antena 3, que son socios nuestros también, es decir, por tanto aquí hay una gran libertad, es decir, no configuras ni te influye. Prueba de ello, ya digo, más crítico, si el otro día un alto cargo muy importante del gobierno, me decía el viernes, pues sí, dice, pero si es que habrá con Pedro Sánchez, digo, sí, me parece que lo que está haciendo de cada sábado, hacer una, en plan telepredicador, es inaceptable. Dice, bueno, ya se acaba este sábado, este fin de semana. Digo, bueno, bien, ¿no? Digo, pero vamos, es que estoy, no he enfadado, ¿no? Estoy crítico, por eso, porque me parece, por tanto, no hemos, no nos ha influido en nada. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy directo. Es decir, el estado de alarma, yo, aparte de periodista, pues soy jurista, entonces yo he cuestionado la utilización del estado de alarma. Claro, yo soy profesor de derecho, entonces digo, oiga, pero ¿cómo este estado de alarma tan largo? Es que tres meses es un despropósito. Aparte, a mí la aplicación de las normas constitucionales sobre excepcionalidad me genera una enorme inquietud. No me gustan. No porque vayamos a una dictadura, es que como concepto, una cosa es para 15 días, hombre, si fuera una guerra, etcétera, porque no me gustan. Por tanto, no influye la publicidad. También se dice, no, es que os influye si un banco, una empresa, vamos a ver, nosotros somos un periódico de centro-derecha, entonces, y además me siento muy orgulloso de ello. Entonces, lógicamente, nosotros, nuestra línea editorial, parte lo que os he dicho, ¿no? La defensa de la economía de libre mercado, tal, tal, ¿no? Es decir, esa es nuestra posición. Creo que realmente esta conversación no la tendríamos si no hubiera redes sociales, porque cuando hablamos de se ha generado polémica, lo que en el fondo estamos diciendo es, en Twitter se ha generado polémica. Esto me llevaría a preguntarnos si, como sociedad, damos demasiada importancia a las redes, y también los medios de comunicación, si uno de los males del periodismo hoy en día, es que tomamos Twitter como un lugar en el que está la sociedad en su conjunto, cuando creo que no lo es. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, además me preocupa conceptualmente, porque además Twitter se ha convertido en un terreno abonado para el radicalismo, es decir, ahí no hay debate, hay gente que te insulta, hooligans de un lado o de otro, más de izquierdas, por cierto, ¿no? Es decir, es una cosa bastante curiosa, donde te pueden decir cualquier barbaridad. Yo me acuerdo al principio de todo, cuando tuve ya la cuenta en Twitter y tal, el primer día me quedé horrorizado, los mismos días vamos, porque la seguía más los insultos, las cosas que me decían, que quemaran vivas a mis hijas, quemaran el periódico, unas cosas absolutamente de gente enloquecida. Por tanto, a mí Twitter, no soy un gran fan de Twitter, sinceramente, ¿no? Es decir, no me genera un gran fervor, ¿sabes? Se ha conectado el team sin querer. Entonces, no me genera un gran fervor, pero sí que es cierto que en determinados medios de comunicación, televisiones, etcétera, pues en realidad te dicen, no, es que ha sido trending topic, ¿no? Es decir, no, es que las redes dicen, ¿no? Y luego, en mi mundo, mi otra vida es la de profesor universitario, pues nunca nadie ha visto eso, ¿no? Y, hombre, es tanto razonablemente culta, en donde estoy, ¿no? Es decir, que no, me llama la atención, ¿sabes? O gente que te mueve, es hombre, esa que yo he hecho, si no conozco a todos los franceses, no conozco a todos los españoles, pero que realmente, y luego hay mucha también manipulación, esos robots que mueven, y cuentas falsas, es decir, es un mundo, yo sí, mira, una de las cosas importantes, por cierto, que ha generado esta crisis, y que es una oportunidad, una ventana de oportunidad para el periodismo, es la calidad, es decir, la existencia detrás de los grandes periódicos, o de otro tipo de cabeceras, no importa, de empresas identificadas, con un peso, eso también se puede extender, por supuesto, a excitarlos a periódicos únicamente digitales, eso da valor al periodismo de calidad, la gente en estos meses encerrados, también a que ha consumido muchísima información, ha podido ver también ese aspecto, y esa es por ahí por donde nosotros vamos a ir, en el valor del periodismo de calidad, como también pasa cuando en grandes periódicos mundiales, que tienen prensa de papel, como sabéis con el New York Times, ese es su valor, el periodismo de calidad. Paco, pues hemos hablado de líneas editoriales, de redes sociales, y justo acabas de hablar de New York Times, al hilo de esto, sí nos gustaría preguntarte por la polémica periodística de los últimos días, que es el dimisión barra cese, porque no nos termina de quedar muy claro en sus circunstancias, de James Bennett, del jefe de opinión de New York Times, todo por la publicación de un artículo de un senador republicano, que pedía usar el ejército contra las protestas derivadas de la muerte de George Floyd, quizá no fuera un gran artículo, quizá la tesis estaba expuesta de una manera un tanto pobre, pero con todo y con eso preocupa a lo mejor que un medio de una línea editorial no pueda publicar una opinión firmada de otra sin que se arme un lío de estas características. No sé cómo lo has visto, especialmente teniendo en cuenta, por ejemplo, que en La Razón tiene espacio fijo el exdirigente socialista madrileño Tomás Gómez, por ejemplo. Sí, mira, yo eso lo aprendí de mi etapa en ABC con Luis María Anzón, que es uno de los grandes periodistas de la historia española. Y Luis María siempre tenía muy claro que teníamos que dar la oportunidad que tuviera voz personas que tenían una sensibilidad distinta a lo que es la línea editorial del periódico. Yo he dado cabida aquí a todo aquel que ha querido escribir de distintos partidos, hemos hecho entrevistas a los dirigentes de Podemos, hemos dado la portada a Pablo Iglesias, hemos tenido, digo, por ir a Podemos, que es un poquito el otro extremo, dirigentes de Podemos han escrito artículos en el periódico. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces yo, el lector que no entienda la pluralidad, con perdón, no se interpretará bien, pero me es igual, prefiero no tenerlo. Es decir, yo no quiero tener hooligans, quiero tener lectores que sean capaces de discernir entre que alguien dé su opinión, aunque a mí no me guste. Yo la única línea, solamente una vez a un colaborador que me escribió, y lo diré con palabras textuales, un artículo cagándose en la Navidad, el día de Navidad le dije, hombre, pues que eso no, que lo hiciera después, pero que a nosotros no me parecía respetuoso para los lectores. Entonces, yo ahí lo que sitúo la línea en el respeto al lector. Es decir, que eso hay que hacerlo desde la derecha o desde la izquierda. También es igual, desde cualquier planteamiento, desde el ateísmo, yo soy católico, soy propagandista, es decir, que no tengo mi compromiso, pero yo soy partidario, pues, de que haya un respeto. Es decir, si alguien es ateo, pues está en su derecho a ser ateo, o si es protestante. Digo, por entrar en el terreno religioso, que a veces es más complicado. En el terreno del New York Times, es verdad que la prensa americana es complicada en ese terreno. Nosotros tenemos una imagen idealizada, pero en cambio es muy ideológicamente combativa. El New York Times es un periódico pues muy demócrata, muy del partido demócrata. Es un periódico, una línea muy progresista, admirable en lo que es su potencia informativa, en su prestigio y credibilidad. Pero nadie, todo el mundo sabe que va a apoyar a los demócratas y que va a ir contra Trump, contra Bush o contra quien esté en la Casa Blanca que no sea demócrata. Y nadie, a mí no me escandaliza, me parece que como se sabe. Otra cuestión distinta es el ejemplo que has puesto, que me parece mal. Es decir, que tú te obligues o que tenga que dimitir el jefe de opinión por aceptar un artículo de un senador republicano. Es decir, que tampoco se trata, con perdón, de un pierna, sino que es una figura, luego el artículo está mejor escrito o no, pero porque considera ese senador que hay que utilizar al ejército, me parece que es tener la piel muy sensible y dice mi opinión, poco en ese terreno. Paco, ¿cree que es el momento de hacer una revisión del papel del tertuliano? Porque antes me comentabas que el tema de que las portadas, bueno, pues que cada uno marque su línea editorial, que ya el lector tiene la preparación suficiente para saber cuando una información es verdadera, es falsa o digamos que tiene una línea editorial. Pero en el caso de la televisión, quizá el público es un poco más diverso y a lo mejor no es un público con un nivel intelectual tan alto como el que puede a lo mejor ir a comprar un periódico en este momento, que es casi una tarea heroica. En este momento muchas personas, sobre todo con este tema del COVID, digamos que se han fiado como a pies juntillas en opiniones cuando no eran tampoco opiniones científicas, basadas en datos científicos. Eso por una parte. Quería preguntarle por una revisión del papel del tertuliano. Y luego por otra parte, quería preguntarle qué tal es la post-tertulia. Porque en el último aniversario de la Constitución dio la vuelta a esa imagen de tres personas, personas de tres partidos diferentes, riéndose, digamos, compartiendo un rato ameno. Y en el caso de las tertulias que parecen una discusión tan encarnizada, ¿cómo es después? Digamos que es más una imagen o hay una buena relación, digamos, una sintonía. Bueno, mira, de la parte de lo que hace referencia al tertuliano, siempre a veces te plantean el papel que es una tertulia y tal. Primero es un género televisivo que tiene un gran consumo, es decir, que a la gente le gusta, quiere oírlo. Yo personalmente intento hablar de lo que sé. Es decir, a veces mi amigo Eduardo Ina dice, bueno, pero tú eres historiador, eres jurista, eres periodista. Y yo, hombre, pues todo lo que me acredita la administración universitaria española. Es decir, yo he hecho los tres doctorados y me siento muy orgulloso e intento estudiar todos los días, dedico horas a estudiar, primero porque me gusta, es mi obligación. De lo que sé, no sé, no hablo. Entonces, pues muchas veces en el tema médico o aclaro, digo, yo cuento mi caso personal. Pues me acuerdo que cuando lo del accidente del albia, mira, yo he sido además consejero del GIF, de Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, por tanto, sé un poquito más de la media, pero yo no soy ingeniero de caminos. Es decir, yo no tengo esa experiencia. Una época me daba, te cuento mi anécdota personal, pero que me daba como vergüenza. Yo daba una asignatura que era la historia de la economía y el comercio. Y entonces, donde se explicaba las redes ferroviarias, algo sé, pero no soy un experto. Entonces, la gente hablaba como si fueran expertos ferroviarios. Entonces, me generaba como un cierto escándalo como decir, bueno, oye, no se puede, o me acuerdo, un buen amigo que para citar al Manzor, pues utilizó su nombre completo árabe que no utiliza ningún historiador. Que a veces, esto de Wikipedia, pues es malo. Yo a mis alumnos les digo que por favor que la utilicen con prudencia, pero que es mejor ir a los libros, enciclopedias, los artículos de endoctrinales, etcétera, de académicos, vamos, perdón, ¿no? Entonces, es verdad que el tertuliano a veces pues puede soltar una noticia de golpe y hay un gran incendio y entonces ya todos somos bomberos, ¿no? Digo, hombre, no. Es decir, tú puedes opinar. En el tema del COVID es un ejemplo también. Yo no soy medio, ahí sí que ya me pierdo, ya no me parece de lo más complicado, hombre, pues procuras, pues aprender. Es verdad que dirigiendo un periódico yo tengo la ventaja que no tienen otros compañeros y es que ahora cuando acabe esta conversación pues yo me pondré a ver páginas del periódico, a leérmelas, a ver los titulares, entonces acabas, a mí no me gusta el deporte, ¿no? No sé, es público, no me gusta el fútbol más que el deporte, ¿no? Y no tengo, pero acabas incluso hasta aprendiendo de fútbol, a mí que no me gusta porque, claro, tienes que ir leyendo y eso te da una pequeña ventaja sobre el resto, insisto, no lo digo arrogante, incluso cuando me sacan mi currículum me da como hasta vergüenza, es decir, porque tampoco se trata de ser, porque la gente luego piensa que eres pedante, alguna vez me mandan algún correo es que usted, que alardea de tener tres doctorados y tal, digo, ya, yo no alardeo de nada, simplemente era mi única fórmula para poder seguir investigando y estudiando, ¿no? Pero es verdad que hay esa polémica de las tertulias, luego a veces algún otro compañero que ha ido a tertulias y lo ha hecho mal y luego no lo han llamado, pues como les molesta, ¿sabes? Es decir, eso también, la envidia, como sabéis, es el deporte nacional, perdón, que sea un poquito malo, ¿no? Entonces a la gente a veces leo algunas cosas y digo, sí, claro, esto como el otro día mi hija, perdón por el inciso, me hablaba de un crítico literario muy conocido, es igual, de Barcelona y me decía, digo, mira, a este lo que le pasa es que nunca he escrito una novela y le hubiera gustado como todo buen periodista escribir una novela y entonces al final pues le pasa eso, ¿no? Es decir, no digo que todos los periodistas queríamos escribir una novela, pero es verdad que muchas veces y es especialmente cruel, pues porque le gustaría escribir esa novela. En el tema de las tertulias, de las relaciones personales, no, no hay teatro, no hay cada uno, defendemos en general lo que creemos, yo defiendo lo que me da la gana, lo que creo, tengo la ventaja además de dirigir un periódico, eso te da una cierta, pues, ¿cómo lo diría? Para no parecer arrogante, pues oye, pues libertad y luego el ser funcionario, pues hombre, profesor de universidad, pues me da también esa otra libertad de decir, oye, pues yo digo lo que quiero, que lo diría igual. Luego en el, allí, pues ahí a veces la gente se deja pelos en la gatera, en las peleas, no os creáis que realmente es todo happy flower, luego, pues hay malos rollos, pero en general las relaciones son buenas, yo intento llevarme bien con todos, lo que decíais al principio, cosa que agradezco, que es verdad, que incluso con la gente del PSOE, de Podemos, tengo una relación buena, cordial, vamos, otra cosa es que ideológicamente, pues no, no coincido. Pensando un poco en cómo se ha tratado esta crisis del coronavirus, es una realidad que la mayoría de los medios llegaron tarde, a la hora de valorar la gravedad de la situación, ¿podría darse ahora que ya estamos en esa desescalada la circunstancia de que pecásemos los medios de exagerados y que dos rebrotes se conviertan en una alarma generalizada? ¿Nos puede pasar que nos vayamos al otro extremo? Pues sí, puede pasar, pero los medios es verdad que hemos tenido que informar intensamente de todo esto, ¿no? Con un enorme esfuerzo, a veces, a mí ya me cansaba y a mucha gente, ¿no? Un momento decías, es que estamos todo el día hablando de todo esto, ¿no? ¿Habrá o no habrá un rebote? Es una cuestión que nadie sabemos, ¿no? Es decir, es un escenario donde está ahí lleno de interrogantes, pero ahí vamos a estar todos los medios, es decir, eso sí que es verdad que ser periodista se decía cuando yo estaba en ABC con Anson, decía, es que es como un sacerdocio, he dicho con todo el respeto a los sacerdotes, ¿no? Es una profesión que si te dejan estas 24 horas al día, es decir, porque es que es inabarcable, es decir, yo realmente me voy cargando, pues ahora hago el podcast de mi artículo, el podcast de las noticias del día, es decir, y digo, ¿y para qué me meto en tantos líos? Dios mío, no es necesario, pero es que la información nos gusta, a mí a veces cuando me preguntan, pero tú, ¿qué te gusta más? ¿Ser profesor de universidad o periodista? Y ojo, es que es muy difícil, me apasionan las dos cosas y me ocupan mucho tiempo, por tanto, los periodistas, todos hemos estado ahí y vamos a seguir estando. Paco, quería preguntarte, centrándonos en la comunicación política de esta crisis, si se ha caracterizado por algo, es por la profusión de ruedas de prensa y las comparecencias en directo, quizá ahora no tanto, más a lo mejor al principio de la crisis, aunque bueno, ahora sigue habiendo la comparecencia de Fernando Simón todas las tardes, ¿no es paradójico que esto, a lo mejor tu opinión es otra, tú sí que piensas que ha habido transparencia, pero no es paradójico que esto no se haya traducido en una imagen de mayor transparencia, el hecho de estar todo el rato dando explicaciones en directo? Yo creo que la política de comunicación del gobierno se han equivocado, ya no entro en ideologías políticas, creo que por una parte lo del presidente, lo he dicho antes, salir todos los sábados o domingos me parece insólito, es que además sobre todo no pasa en ningún país europeo, es decir, cuando nadie más lo hace es porque se considera una anomalía democrática, el presidente del gobierno no tiene que salir todas las semanas haciendo, ya no una rueda de prensa, porque si fuera una rueda de prensa sería ya opinable, sino haciendo un discurso inicial que al principio pues ya era como de media hora, bueno, era tremendo y luego lo ha ido rebajando pero tampoco no mucho, luego les dio por eso de las preguntas controladas que también era una situación bastante escandalosa porque aunque se hiciera con buena fe daba muy mala imagen, es que las cosas es lo que tienen que parecerlo además de serlo, entonces eso generó una enorme indignación, dijimos que no sé qué, dijimos que íbamos a dejar de participar y luego cambiaron de formato. Luego han estado dando una rueda de prensa cada día que a veces a niveles pues en la sobreactuación es exagerada, es malo, es decir, no es necesario hacerlo como lo hacían y luego han generado este caos de cifras y de datos que no nos aclaramos de algo tan terrible cuánta gente muere cada día, es decir, que ya las últimas semanas incluso como sabéis ha habido artículos en otros países en grandes periódicos criticando y haciendo hasta burla. Luego han hecho cosas raras como el tema todo el portal de la transparencia que ha estado que no ha funcionado, luego las preguntas parlamentarias respondían lo que les daba la gana, es decir, yo fui de todas las relaciones con las cortes y hay que tener un poco de respeto a los parlamentarios que te caigan bien o mal y entonces responder pues con cosas de remitiéndote a la web una cosa rarísima y por lo tanto yo creo que en la comunicación no han estado acertados pero bueno también es verdad que ellos lo que se lo plantean las cosas pensando en su electorado en sus votantes en lo que es el centro izquierda y a lo mejor ahí les funciona yo tengo también mis dudas. Paco, en un mundo dominado cada vez más por las redes por la lectura rápida por la falta de discernimiento incluso por el descrédito de las instituciones una de ellas es los medios de comunicación no esta era de la posverdad ¿qué se le explica a un estudiante de periodismo sobre el futuro de nuestra profesión? No, yo creo que tiene un gran futuro y yo ahí sí que si me permite discrepo no están mal situados en general los medios de comunicación en lo que hace referencia a credibilidad decídome es verdad que si te preguntan por un medio que no corresponde a tu ideología dirás que es muy malo pues eso es muy de este país es como el fútbol aquí a la gente no le gusta el fútbol eso es una gran mentira lo que le gusta es que su equipo muy al contrario que eso es diferente es decir no te gusta yo normalmente a la gente que le gusta el Madrid no les veo decir que bien ha jugado el Barça o si lo dicen lo dicen con enorme irritación que bien ha jugado el Barça ojalá se hubiera roto la pierna no sé quién perdón por la broma seguro que a algunos de vosotros os gusta el fútbol pero la gente lleva un color encima un color cosa que no pasa por cierto en otros deportes donde se es más objetivo y en cambio la política es una proyección de pan y circo de los romanos de las famosas carreras que había como sabéis en Bizancio de los colores uno era los rojos digo no de política digo de colores que llevaban que iban vestidos y aquí pasa un poquito lo mismo es decir hay un juliganismo en general en todo que es bastante pernicioso pero a pesar de ello yo creo que los medios de comunicación seguimos teniendo en general una cierta credibilidad es decir si tú dices lo ha publicado el país bueno lo ha publicado el país vamos a ver lo que decía detrás hay una empresa identificada etcétera toda una estructura redaccional potente o en el país digo el país ABC la razón del mundo me gusta citar a los cuatro en ese terreno por tanto yo les diría que hay profesión pero que hagan doble grado yo siempre les aconsejo cuando alguien quiere hacer periodismo digo hacer periodismo y otra cosa formaros es decir lo que no puede ser el periodismo no es solamente coger un papel y escribir o un micro sino que hay que tener formación yo me acuerdo hace años un familiar médico que murió que era un gran neurocirujano que siempre me decía no soporto a los periodistas ya ni los recibo digo pues siempre me preguntan las mismas chorradas ¿no? del trasplante de cerebros y todo eso ¿no? y lo decía ya digo y era un catedrario un hombre de gran no está mal que lo digo de gran prestigio en su profesión y siempre me miraba así como mal ¿no? porque fuera también periodista digo no hombre no se me apoya la vida hay de todo es decir no te creas que todo es así ¿no? Paco ahora que has mencionado el país no sé si quieres hacer alguna valoración o comentario del cese de su directora en que lo encuadras no pues la verdad es que no tengo información me la tendría que inventar y tampoco voy a entrar en la rumorología respeto absoluto a Soledad que dejó de ser yo no la conocía vaya por delante pero una figura importante del periodismo y bienvenido Jaime bueno que sí que lo vamos lo he saludado tampoco tengo una gran relación con ellos tengo más con otros medios de comunicación y no te sabría decir yo las decisiones de otros periódicos no me gusta ni criticarlas ni defenderlas pues Paco ya para terminar nos has dicho que has acudido regularmente a la redacción entendemos de esta respuesta que no has llevado a cabo el confinamiento no sé si qué tal has llevado a ti que te gusta tanto leer y ver películas y series es el pasar más tiempo en casa si es que lo has pasado no, he pasado no, no porque te interrumpio perdona no y por añadir a esto simplemente si crees que es viable el periodismo estando confinado si se puede hacer desde casa nos has contado un poco cómo os habéis organizado en la razón y bueno parece que sí que con las nuevas tecnologías y la posibilidad incluso de hablar con las fuentes a través de estos sistemas de videollamada y tal sí que se pierden cosas pero bueno estando todos todos confinados a la vez sí que parece que se ha podido hacer ¿no? Bueno yo creo que para un periodo de tiempo corto ha estado vamos obligado a hacerlo yo como vosotros era población que no estaba obligado a estar confinado aunque es verdad que lo he estado más de lo que sería normal y ha aprovechado para leer para ver series es decir también es cierto que genera un cierto desorden porque una cosa es que tú te encierres para escribir un libro o un artículo o te tomes una semana de vacaciones otra cosa es que te obliguen eso es curioso porque esto es un comentario tengo compañeros que sí que han aprovechado para escribir y tal y que cual hablo más del mundo universitario pero otros que han estado fastidiados por esa situación de tanta excepcionalidad por tanto eso está bien para lo que ha sido bueno bien quiero decir entenderme porque no había otra solución y cada uno ha organizado su tiempo bueno la gente ha comprado bicicletas luego se ha comprado máquinas de hacer deportes y la gente con sus posibilidades económicas cada uno lo que ha podido pero es verdad que se ha aumentado pues el consumo en algunas cosas llamativas yo la gente vamos parece que vayan a hacer que estén preparando los Juegos Olímpicos en mi barrio porque hay que yo vivo ahí en Monte Carmelo y hay espacios muy amplios y la gente partes de la risa a veces temo por la gente y como este se caiga de la bici va a tener un problema o gente pues más bien con perdón obesos en bici intentando pues ahí digo es que te partes de verdad siento ser un poco malvado o luego los niños en las calles luego la gente ha perdido una cosa preocupante que yo creo que ya se va corrigiendo y es que al principio la gente cruzaba la calle sin mirar como si hubieran desaparecido los coches si os fijáis era una cosa impresionante nos encantaba eso de y ahora los jabalís pasean por las ciudades y los leones y los osos cualquier momento aparecen los dinosaurios una cosa bastante así pero ahora hay que ir a una realidad que yo creo que es bueno que el periodismo se haga como siempre el periodismo es un periodismo de fuentes tienes que ver a la gente es decir tienes que quedar con ellos pues para tomar un café para comer pues vamos siempre ha sido así las relaciones personales que es una base importante del periodismo pasan por el roce el roce genera cariño entonces es importante pues seguir mi opinión en ese aspecto el otro día comía con el presidente de una gran multinacional con más de 8000 personas aquí en España y me decía que ya ha dado orden que la gente vaya a trabajar físicamente porque es que si no había quien se ponía se levantaba y ya no te sacabas el pijama entonces ya estabas en pijama cómodo vamos a decir paseando tranquilamente el que tenía la suerte de tener una terraza claro pensemos no quiero frivolizar pero pensemos que la mayor parte de la población española vive en pisos pequeños y eso enlaza también con el tema de la educación que aquí los funcionarios del ministerio se ponían estupendos diciendo ah oye la digitalización digo si si digitalización ¿dónde? en un pueblo perdido en un barrio humilde perdone por decir humilde de Madrid donde pues viven cinco personas o seis o siete en una casa donde hay un solo ordenador si es que lo hay por tanto volver a la normalidad yo creo que está maravillosamente bien entonces yo en el periódico lo que voy a hacer es un equilibrio es decir que ya en septiembre pues vengan aunque con mayor flexibilidad es decir que a lo mejor no esa idea presencial de ver toda la gente en la redacción pero sí que haya pues mayor movilidad Paco pues terminamos no sin antes primero dar fe de lo de cruzar la calle se nos ha olvidado que pasan los coches damos fe de este último punto no sin antes repasar algunas de las cosas que hemos ido anotando en el cuaderno conforme hablabas menudo comienzo hemos tenido nueva normalidad es un término comunista las personas olvidan lo malo nos abrazaremos y nos volveremos a dar la mano crisis como oportunidad la de convertir la razón en una cabecera con dos ediciones papel y web define al gobierno como socialcomunista y dice que es el primero que se mueve fuera de la centralidad no ha hecho los esfuerzos necesarios por alcanzar consensos no hubo sorpresa cuando empresas privadas coparon las portadas de los diarios y la puedes publicar el anuncio del gobierno sin estar de acuerdo con el lema twitter es un terreno abonado para el radicalismo la calidad se va a imponer en el periodismo en medio del ruido de las redes prefiero no tener al lector que no entienda la pluralidad la política de comunicación del gobierno ha sido equivocada es insólito comparecer todas las semanas la sobreactuación es mala y las cifras han sido un caos defiende la credibilidad de los medios en medio de este panorama lo que pasa es que se aplica la lógica del hincha de fútbol muchas gracias Francisco Marguenda Paco Marguenda a vosotros encantado se ha quedado mi imagen fija pero bueno no pasa nada bueno eso como no se ve que es todo audio Paco da totalmente igual muchas gracias también no sé si con imagen fija o móvil porque el que ha perdido todas las imágenes ahora mismo soy yo Sandra Várez muchas gracias a vosotros Paco y sobre todo gracias a ti seguiremos escuchando y viendo a Paco Marguenda en las tertulias y sobre todo leyéndole en la razón ya nos ha dicho que ese formato se queda va a ser en la contraportada lo haremos claro mientras pensamos en nuevas ediciones de y ahora que Pablo pues no nos vamos a quedar en la edición número 20 así que tendremos más las próximas y las que ya hemos grabado se pueden escuchar en iVoox Spotify Apple Podcast Google Podcast y también en Youtube hasta la próxima ¡Gracias!